¡Suscríbete al canal! 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 O voy a poner mis piñas Mi serie Lo voy a arreglar bonito Pero denme tiempo Cinturita que tiene Ojalá Pero no tengo cintura La perdí hace unos cuantos años De hecho ¿Cómo se llama tu amiga? Dinosauria Dalí Dalí Hola mis chiquillos Hola mi Santi Gracias por las estrellitas Que tengas excelente mano Las primeras estrellas del directo Te agradezco mucho Hola mi querido Hugo Y soporten Te quiero mandar estrellas Pero ya no me salen ¿Cómo crees? Ah casi le olvido Mi mangra Y busco novia Olis Pon mis fotos Voy a poner tus fotos Bye Y saca gracias a tu lexito Te pregunto bienvenido Yo mi pezola Sí Casi de a ti No da ni dinosauria Santi Gracias por tu lexito Te pregunto bienvenido Ay papá ¿Cómo así? Pues hoy vamos a jugar Cochito Ya saben Ya se la saben Vamos a jugar Cochito Por eso cambié El lado de la cámara Porque normalmente La tenía de este lado Y siempre que estaba aquí Frente a la pantalla Me veía así como 20 Gracias por las 20 estrellitas Precioso Ah no fueron 10 Gracias por las 60 estrellitas Precioso Que tengas excelente mano Te agradezco mucho Oli Oli Alex Gracias por tu lexito Te pregunto bienvenido Santos Gracias por tu lexito Hermoso Bienvenido Estoy Exhausta Vanita Exhausta Iván Gracias por tu lexito Hermoso Bienvenido Mándame salguito Hola mi querido Cada cortado Gracias por tu lexito Te pregunto bienvenido Dice Pero Las que te La que estoy con ropa No vayas a poner las que Ay Esteban Gracias por tu lexito Hermoso Bienvenido No sé qué chiste Que vean que un mujerón Tengo a mi lado Si me matemos a lo que tú digas No sé si recuerden que ayer O más bien Si no pasaron Pues no sabían verdad Pero el día de ayer Me avisaron que hoy Entraba a la escuela A las 6 45 de la mañana Ay 30 Gracias por las 10 estrellitas Mi santa Y te agradezco mucho Y muchas besotas Precioso Muchas muchas gracias Deja dentro el cut Y te mando a ir Va Me parece perfecto Ay babosa Me asusta Daddy Gracias por tu lexote Precioso Bienvenido Deja en tu al cut Hola Preciosa Jugamos Soy el músico Claro que sí Mi baby Con todo gusto Precioso Con todo gusto Este Entonces En la mañana Me desperté bien temprano Gracias Gracias precioso Besote Que tengas excelente Mano Muy Hermosísimo Muchas gracias Te amo Y yo te amo A ti Ay babosa Me asusta Gracias por tu lexote Precioso Bienvenido Yo sé que Ando rara Bueno no ando rara No estoy gritando Como normalmente lo hago ¿Por qué? Porque si estoy muy cansada Y segundo Porque aquí hay como que Bajaría un poquito el volumen No sé cómo voy a ver Cuarenta Uy gracias por las lexote Bienvenido No manche El chat está muy caliente Ay babosa Me asusta Jura Queremos gracias por tu lexote Precioso Bienvenido Pues aquí se pueden tocar Todo lo que quieran Que diga ¿Qué? Pueden hacer todo lo que ustedes gusten Pueden hacer todo lo que ustedes gusten Preciosísimo Se los juro De verdad Ay babosa Me asusta Nercie Gracias por tu lexote Precioso Bienvenido Ay el kireki Ay babosa Me asusta Mi crack Gracias por tu lexote Precioso Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido ya? Ay Me metí de observadora Qué pendeja banda ¿Y aquí cómo se sale? Qué pedo Banda Agregame por fin No pongan números Cara cortada Por favor A ver Estamos viendo al kireki banda Pero No queremos ver la partida ¿Verdad? No queremos ver la partida ¿Verdad? ¿Cómo que podemos hacer Lo que nosotros queremos? ¿Sí? ¿No? Agregame por fin Ay mi chiqui Ay mi chiqui Invita Soy el Q Aparece como Maki Maki Y no hay nadie Que esté como Maki Me estás trolleando ¿Verdad? Santi Te digo que tú siempre Te pasas de lanza Hola Reza Hola Narcís Bienvenido ¿Puedo ir a jugar Minecraft entonces? Sí Ahora Vete por Un monster Y un becien No Christel Gracias por tu lección Te pregunto bienvenido No, no, no O sea Tampoco voy a llegar a ese extremo Nada más Voy a ser directo Y voy a caer como piedra Cuando voy a ser Porque la verdad Es que sí Estoy muy cansada Les digo que me fui bien temprano Y luego Este Como Ven que es el nuevo ciclo Este Escolar Ah Sí está Maki Este Oh Sí Este Ay babosa Me asusta Y Nazario Gracias por tu lección Este precioso Bienvenido Ay babosa Me asusta Marco Gracias por tu lección Este precioso Bienvenido Puedo ir a jugar Minecraft entonces Ahora vete Por No Vecina Ahora Yo ando Un perrito No podemos Hacer nada Vale Madre Ya Perdón Soy nuevo Bienvenido Me quería Quedar Nada Bueno Te dejaré De fondo Mientras Sigo Tranquil Quitando la tienda Todavía no la termina Porque mi compañero le gusta que le agarren el cuello Alguien Que checa Dami Que gracias por tu compartido Te agradezco No Pues no sé Hola Rosa Bienvenido Mi querido Nazario Ah Sí Se canceló su descripción Porque mi hermano Es Creo que canceló su tarjeta Porque Le sacó mucha plata Pobrecito El monster Es lo mejor Ay Y cómo le encanta la bebida energética También Si es cierto Yo no soy fan La verdad es que no O sea Sí la he probado Sí me gusta Pero no es como para que me tome uno Yo creo que ya que me tome uno Me va a pasar algo Isa Gracias por tu like Este precioso Bienvenido Hola Mi querido La cortada Elberto Gracias por tu like Este hermoso Bienvenido Amiga ¿Por qué te diste? Amiga Ya no es nuevo Ya no es nuevo Hola Loni Me gustan tus pies Ay gracias Ay gracias Oiga Gracias Y Hola Y este Ay Llegué a ser Pepe gracias por tu like Este hermoso Bienvenido Llegué a A A Jim Bantai Y ahorita ando así Bien Pinche putada Vean mis ojitos Se me cierra Sí Con razón Me llegó la notificación Sí Ya estamos por terminar De pintar todo local ¿Quieres pasar o venir A pintarte aquí? Porque aquí pues como que No me gusta como pintaron ¿Verdad? Pero bueno Prueba el nuevo sabor Que salió ¿Qué es? ¿Qué nuevo sabor salió? Ay está bien chido Su skin de De Maki Esto es novia Santi Uy pues perdón Por ser tan loco Ay 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 Sí Ahí va el señor Dramas Tres mil Cinco mil Ay Señor Dice Por lo que te conté En la tarde Ya colapsé Ahora sí No manches Amiga Tranquila No pasa nada Tranquila Amiga La que debe de estar Preocupada Soy yo Poblina Gracias por tu like Este hermoso Bienvenido Oigan y pero cuando Un viernes de terror Pues por un viernes Yo digo no Después que cobre Yo me haré otra suscripción Y te harán otro pato Así Va Tarde como siempre De hecho ya tenía tiempo Que no venías Bernardo ¿Cómo estás? Ay como Dios de mapa Yo soy pintor ¿Quiere que le Haga una Le haga una obra de arte En su cuarto? Sí Por favor Sí Por favor Me parece perfectísimo No estaría nada mal Pintar el cuarto Pero no ¿Qué creen que ya no Pintaría los cuartos? La última vez que yo Invertí en En la pintura De mi set Que fue en Valle de Bravo Vanita Me dio un chingo De coraje Tener que volver A pintarlo Fue La verdad Sí fue muy 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 feo Fue muy feo Porque es como de Bueno A veces estaba bien precioso Y luego tener que pintarlo De nuevo No me gustó Para nada Ay ya se lo echaron Yo ya se lo echaron Le estoy disparando Y es que vi rojo Y dije no Soy como los toros Solo ve rojo Y se prepara Para matar ¿Dónde está mi pinche Bici Para irme? ¿Tu pinche bici Para irte? ¿A dónde amiga? ¿Desempleado? No Yo le compro la pintura Cobro un patacín Solamente Uh va Me parece perfecto No más dónde no ¿Eh tito? Ay ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Banda? ¿Qué pedo? No me deja ¿Qué pedo? Que no me deja No me deja acomodar Eric Gracias por tu like Cállate Precioso Bienvenido Dímelo a mí Yo no quiero saber Más de pintar A perder mis tenis Y tus pantalones ¿Qué no utilizaste El mismo pantalón? Mi sueño es Estar dormido Y de repente Llegue el uno Y me haga suyo Y cuando me desperte Este abrazado Del uno ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Por qué todos Tienen novia Yo no No lo sé Por no traer Minecraft Se los Desincronizaron Los controles Juan gracias Por tu like Este precioso Bienvenido Hola mi Juan Precioso Hermoso ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué pedo? A ver Ahí está Ya quedó Bien Se vieja Pendeja Ay Yo entendí Por qué no podía No hombre Les digo que estoy Un pendeja Baby Angel Baby Angel Juan Gracias por tu like Sorte precioso Bienvenido ¿Cómo estás? Mi crack Wey Sí Pinche De mi dron ¿Soy yo? ¿O se fue el audio? No sé Hola patrona hermosa ¿Cómo estás? Muy bien precioso ¿Soy tú? Ay me da comezón en la nariz Esto es malo Cuando a mí me da comezón en la nariz Banda Me voy a enfermar Y no me quiero enfermar Lo peor que me puede pasar ahorita Es que yo me voy a enfermar No es lo peor Pero no me quiero enfermar Baby Angel Baby Angel Dejen algo No he hecho ninguna baja Gracias El crack que me ayudó Y me mata Muy bien Aquí viendo tu directo En el trabajo ¿De qué trabajas mi crack? Sí Yo lo doy Dulces Y de detalle Pero pues tal vez Estás haciendo algo mal Hola ¿Qué haces? Hola micro Creo que estamos jugando Yo te cuido Si te enfermas Sí Gracias Sí por favor Sí por favor Baby Angel Baby Me quedé con la rolita Ay no sé Donde estoy Dando vueltas Creo que lo puro pendejo Aquí Y les digo Que este mapa No me gusta Hija pendeja ¿Cómo se dice diarrea Así es cierto? A ver La pregunta del día Será ¿Qué trabajan? Más bien ¿De qué trabajan? ¿De qué trabajan? Les digo que sí Ya me dan miedo Los parritos Pazen Instagram Por fin Sí mi crack Les que gusten A ir a seguirme A mí Soy como Luna piña Bandita Ay babosa Me asusta Gracias por tu Gracias por tu like Precioso Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Precioso Después de esa partida ¿Me puedes agregar? Sí claro Ah sí Yo te hago compañía Si te sientes Ay gracias Precioso Chulo Tú también Hombre Con los pibos Olis guapo Mándame un saludito Porque soy tu fan Olis Mi querido Iván Mi querido Precioso Yo trabajo En megatransportaciones Ay babosa Me asusta Servicio Josué Gracias por tu like Este hermoso Bienvenido De CV Y no sé Qué chuchas más Ah Puros trabajos Acá bien raros Oigan Por eso ando viendo Tu directo Ay gracias Sí de hecho Por ahora No hay Salida de trenes Yo nunca me he subido En tren Solo en los metros Pero tren no Me mataron Pero digamos Que hacemos Modificaciones De noticias Para puntos Oh my god Órale Yo vendo dulces Que te le ven Ah mira Esa también Me interesa Me interesa GPI Buenas buenas Mi querido Ángel Precioso Hermoso Bienvenido Para autos Yo dije adultos Dije adultos O dije autos No sé qué dije Pero Oh my god Buenas Buenas Hola 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 Bienvenido No me hagas Mañana si sufro Me van a sacar Una muela Uy no Yo vendo moto Si van a sacar Si van a sacar Si ya me compartió No no es cierto No no es cierto Y yo ahorita Lo vienen a investigar ¿No? ¿Galletitas? Voy a cenar Galletitas Las galletitas Las galletitas No raro No raro No raro No a ver Como que me veo rara Estoy como que muy de este lado Necesito estar más de este ¿No? Así Patrona Quiero jugar Vamos a jugar Aprovecho Gracias Por eso Ando comiendo Como cerdo Ahorita Porque mañana Solo líquidos Voy a tomar Agua ¿Pero por qué Te van a quitar la muela? O sea ¿Se te picó? ¿Qué? Chau Bueno Me voy a la No Nos vemos al rato My friend Mira terminar Mario Va Cuídate mucho Con un dulce Pasas el día Y sin cansarte Por tu culpa Está la guardia nacional Afuera de De mi casa ¿Por qué anda viendo Anda vendiendo motita Joven ¿Por qué anda vendiendo motita? Se pasa Ya le dije Que no me vendiera a mí Pero pues Me quiso vender Y yo Ni modo Ni modo Yo quiero jugar Minecraft Danita Oh mira Me dieron una Lionel Gracias por tu like Este hermoso Bienvenido Me dieron una ballesta Vanita Hice tres bajas Qué vergüenza Un simple nombre Que quiere jugar Con otra chica Pero Por cierto No hay lugar Ahí en la sala Sí Vamos a jugar Sí Me ando Me ando picada Por comer chitos No mames Ah ya no voy a comer chitos Pero algún día Con enero Me les voy a hacer cantar Eso es todo Vamos a Hola Manu ¿Cómo estás precioso? Bienvenido Mañana Os voy a aparecer Kiko Ay pobrecito Creo que a mí una vez Me sacaron una muela ¿Qué crees que no? Ya no hay Bienvenidos jóvenes ¿Cómo están? Ahora somos privados Hola Mi bebo chulo Gracias por tu lección Te precioso Bienvenido Ala ¿Vieron esa entrada Vanita? No manches Gracias a mí Memo Gracias por tus estrellitas Bienvenido Precioso No ni te invito Al cine El día De los otros Precioso Bienvenido Creo que iban a ser privados Ah No No mames Sí es cierto Dije que iban a ser privados Sí es cierto Perdóname Se me fue el pedo Es que me entretuve En el chat Ah pues Dejense matar O maten rápido Ya no No Oscar Gracias por tu lección Bienvenido ahorita Te vamos a Baby Baby Ay me mató Ahorita los voy a invitar A todos Así que ahorita Que terminen La La Este juego Esta partida Los voy a invitar A todos Así que por favor Estén bien atentos Para que no digan Es que no me Me meto Mira califica Comenzó vendiendo Caramelos En los memóforos Ahora es una cantante Reconocida Por nuestros Sí wey Ajá El corrector Era Decadente Pendejo Ay Mi memo Chulo Precioso ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Mi querido Leo Bienvenido Precioso ¿Y el Oscar Andá jugando? Sí De hecho Se supone Que iba a ser privada Y vale Porque Llegaste al legendario No Que va Ni que fuera No me espero Ya ¿Qué? No me espero Ya está para saber Ahí Vale Uy Dani Adivina ¿Qué pasó Memo? ¿Qué pasó? Ay que bonita canción Está cantando ¿Cómo se llama? Baby Amur Amur Ay babosa Me asusta Burra Y gracias por tu Dexito Bienvenido Pendeja Debo de ser Un poquito Más cautelosa Oh Miren Me eché a uno De lejos Ah pinche perro Quiere aquí Perro Te quitaste Te llevaste Mis Mis créditos Me llevaste Mis créditos Ah Tengo el micrófono Encendido Ay que feo Perdón No es cierto Quiere que yo Te quiero mucho No Yo no A mi no me meto Luni Ya me voy A la vista Llevo como media hora Diciendo que me voy Y me voy No No te vayas No te vayas Chupito Luni Y me recuerda A mi ex Y a Benelope De El demorador Me creerás Que no he visto Esa película Y ya me han hecho Un chingo De besos Que si me parezco A esa morra Bueno O esa niña No se que sea Olis Señora Sabrosa Olis Como estas Esa chula hermosa Valió barriga Señor ¿Qué pasó Mimu? ¿Qué pasó? Ay Por favor Alguien que me trone En la espalda Me duele Me duele Me duele ¿Eh? Eh ¿Qué? A pinche Kireki Me tiene hablando Aquí como pendeja ¿A qué le dice Kireki Se loca Si es hermosa Por tu lección Hermoso Bienvenido Le hubieran puesto Kikiriki Nuna Acaba Montándole La moda Al Kireki Con el micro Encendido Sí, güey No puedo Es que vergüenza Perdón Kireki Perdón Hijo De eso Me mataron No me digas Yo lo hermoso Que me la creo Pues creas La Galletita Fíjense que Curiosamente Las galletas Príncipe De chocolate Blanco Se me hacen Extremadamente Dulces No me puedo comer Más de tres Pero las tradicionales De verdad Me encantan Me encantan Me encantan Dile chulo Senache Ah 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 Cú Jejeje Cámero Culo Broma Broma No sé Que le digan Kiritokun Kiritokun ¿Se queda aquí? Que te digan Kiritokun Ya ni me muevo Mira ya sabe Así que no tengo Antes me han dicho Kiritokun Así que no tengo Kiritokun ¿Eh? 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 No se ve que era Pero juega muy bien Manda Me refiero a que no No tiene Cosas que hacer Porque le dedica Mucho al Coto Me chingué Más de la Ingesta diaria De cafeína No debería pasar De 400 Gramos Y desde la mañana Ando chingándome Bebidas con cafeína Pero o sea Ando chido Lo malo que ahora Tengo pilas de uracil No manches ¿Qué creen que a mí El café no me quita El sueño? Al contrario Me da sueño Se los juro ¿Tienes vacas otra vez? Perdón Sí wey Neta Te lo juro El café me da sueño Ya metí a todos ¿Eh? Yo les dije Que se metieran todos Luni Si te casas conmigo Tendrás que trabajar 16 horas Y dame la mitad De tu sueldo ¡Ah perro! ¡Ah perro! No pues sí Con razón Está soldero Oye Este es bueno Ay no quiere entrar Nadie más El Barton sí está Pero no quiere entrar ¿Eh? Sigan viendo Sigan viendo Yo no trabajaría Y no trabajaría Lo perro todo Y van a no No mueren ¿Eh? Mi vida tranquila Me protocomisan cambiar Cambios extraños que hay en mí ¿Qué dice? También nada más Yo sí tomo café Los ojos se me ponen como Oh oh tibios No puedo dormir Cambios extraños que hay en mí Y listo Ya estuvo Ya perdiste Ay El Kideki Alan y Swai Tienen A ver Lo de ayer fue que se me fue la luz Que fue muy diferente A ver Tú Neko Ponte abajo Ponte abajo Ponte abajo Ponte abajo Ponte abajo Cambiamos de lugar Quiero partener en la madre El Kideki Yo invité a todos los que tenía El Kideki A mí también me da sueño Pero solo en la noche En la mañana Me levanta Ahorita ando sin sueño Por las bebidas Que me fundé En los lugares Malavanta ¿Qué tomaste? A ver Ok Aquí sí Van a decir que soy bien mala onda Porque no los dejo hablar Pero normalmente siempre hago eso Vanita Y luego ni siquiera están listos Pobrecitos Perdónenme Vanita Lunita si te casas conmigo Tendrías que hacer directos De Minecraft Ocho horas Y decirme Vanita Ok 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 Tiene talento Lástima que La fama es lenta Oh Ay banda Perdón Si me siento bien puteada Ay mañana Mañana va a haber Una conferencia En la escuela De no sé qué Y Y Y Y Y tengo que asistir Es parte del horario Javi gracias por tu like Sete precioso Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hermoso Mañana es viernes Mañana es viernes Mañana es viernes Mañana toca sobrebanda Me invita Soy el músico Pero si te tengo como amigo Luna Dime tu respuesta Si te invito a mi cumpleaños Vendrías Mira Primero que nada ¿Dónde vives? Dios Gracias por tu like Sete hermoso Bienvenido Luna Dime tu respuesta Yo le he ido a eso Bueno Se la visga Vis 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 Visna Gente Ese que canta Dile cuánto cobra Por ir a la prisión A cantar Finche wey Bueno no Te pagaría Con tarjetas De pleito Jernes de kawama Te mandé solicitos Ah ok Ahorita te acepto entonces Dron Vivo en Guatemala No pues valió No pues valió Madre En la mañana fue un doble Shot De mocha Y una taza de café Bueno dos No manches En serio Tomas todo eso Si es mucho Esperen Déjenme acomodo esto Bueno dos En el almuerzo Otra taza de café Y una bebida de naranja De esas energizantes Y traía azúcar machín Y ya cerrado Dos tazas Más de café ¿Por qué son tan adictos A la cafeína? Neta no entiendo ¿Por qué? Bueno O sea Mientras no les haga daño Tómenselo todo ¿Vendrías? No Está muy lejos Ya Me pasó Me pasó algo Que me quitó el apetito ¿Qué pasó Javi? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Vendrías? Qué china eh ¿Quién quiere ir Donde las cariñosas? Yo invito Y ustedes pagan Ah Ah sí Míralo Yo soy adicto a la coca ¿En bolsita? ¿O de cuántos litros? Ah Mi risa de Jejejeje Ay ¿Qué quiere ir aquí? Coca-Cola Ah Espérenme Déjame Daniela Me estoy durmiendo Estoy muy cansada Pero yo dije Pero yo dije que íbamos a hacer Directo ya diario Porque Así sube mucho Nuestro alcance Subimos más de seguidores Y conseguimos Vamos a loquear Vamos a loquear A mí me encanta La cafeína Pero termina con ansiedad Y Aparente ¿Qué? Apretando la quijada Ay Es que ustedes solitos Se buscan sus males En serio O bueno Es que Ay No sé Por ejemplo ¿Tú cuánto tomas de cafecito? A ver si es cierto También no te he preguntado A ti Vamos a loquear Pero resulta que estaba De lo más tranquilo Haciendo directo Mientras Me comía un poco de Comía un poco Después decidí tomar Uno ¿Eh? A ver A ver Haciendo directo Mientras me comía Un poco Después decidí tomar Un pero Me vino Un ataque De De tos Mientras estaba tomando el agua Y pues Todo el lado Que había comido Se me fue para Juárez Hasta por la Ay Pobrecito Javi Pobrecito De ti Oiga Es cierto Que los mexicanos Con hadas Se enojan Ah Sí Hola Caracortosa Hola Piense Frodo Ya llegué ¿Quieres Pericón? Hola Max Es bienvenido Dicen que si tienes sueños Pues tienes que dormir Ah no mames Un momento Dice Pero es que yo si necesito cafeína Ando de aquí para allá Desde temprano ¿Cuánto tiempo llevas tomando café? Bueno es que Obviamente no te aburre Amas el café O sea Independientemente de las actividades que haces Por ejemplo Los fines de semana que no trabajas También tomas mucho café O solo es cuando trabajas El ácido de batería Es bueno para quitar el sueño Ah no mames No Ese te induce a un sueño permanente Yo tomo un litro de Coca-Cola Al mediodía Todos los días No manches Neta Me invitan a ver a los bandidos A ver a los bandidos ¿Cuáles son los bandidos? Ponte vaporrú En el ¿Eh? En el ¿Eh? Haz algo Porque estás inactiva Te va a reportar ¿Quién me va a reportar? Bien agresivo el Max Sí Viene medio raro Perdón Manda Perdón Perdón Pensé que con el chocolate Se me iba a quitar Y me iba a dar energía Ahí está Neco Cambiémonos de lugar Bien está bien No La verdad es que no Ahí está Ahí está Ahí está Uy Que tenemos mucha gente Oh a su madre Hay un montón Pero Ahí está No sacará cortado ¿Te quieres el sonido? Yo no es Yo no soy Bartón Es tuyo Bartón No, no soy yo No, no soy yo No, ni yo No, yo no tengo música Altaris ¿Los quiénes? No sé Yo no tengo música No, no, yo tengo música Ni bocina Hasta afuera Hay que tener música Hay que funarlo Au Au Si es cierto Apenas me pegué Aquí en el labio Y se me hizo bien feo Y ahorita que le hice así Me dolió Y lo volví a hacer Vieron, vieron ¿Me viste? ¿Me viste? No te querías saludar Tomo diario dos cafés Cada uno con dos cucharadas Cafeteras de café Y sin azúcar Todo en taza normal ¿También no te gusta Sin azúcar? O sea, nada, 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 nada Ay, babosa Me asusta Ay, ¿qué haces por tu like? Yo te pregunto bienvenido Ya, ya, ya Ya estoy listo, ya Ya, ya Listo, listo, listo Listo, listo Listo para morir Listo para que ahora Se te parta tu madre Cállese Pinches viejas locas Aquí andan hablando De porongas ¿Qué es porongas? ¿Todo bien en casa? No sé qué Yo no, por cierto Y no hago directos Aquí en feo ¿Por qué? ¿Por qué, Javi? Loni, dame tu dirección Y también Vendo leche Ya, estuvo que valimos madre Van a estar cambiando Esos desgraciados No, gracias Así está bien El músico, música El músico Tiene música Luna Ah, el músico Hola, Crispin ¿Cómo estás, precioso? Viva el café con Coca-Cola Quítate el arro Quítate el arro Pa' peter No, tío, ven Hola, Dani Buenas noches Buenas noches, Cris ¿Cómo estás? Bienvenido, precioso Café perico Cafecito cargado Con piquetito No sabe qué es Poronga No sé, pudejo Cris, gracias Por tu compartida, hermoso Poronga Significa un modo De llamar al Alagano Ah, ah El órgano reprodu... Ah Ay Chinga Sí, tendría que esperarlo No sé por qué no lo hice Sí me gustan las cosas dulces Bueno, con azúcar Pero no tan seguido Yo creo que la última vez Que yo endulcé un café Fue así como de Pum Ah Creo que esto sí es Esto sí es raro Y curioso Porque Esto sí es raro Y curioso Porque No me gusta ponerle té Al Al azúcar, eh No me gusta ponerle azúcar al té Y normalmente Este Así lo que es Agua y todo eso No le pongo azúcar Pero cuando es café de olla Vanita O sea O sea O sea, a mí no me gusta mucho el café Pero el café de olla Sí me gusta Me agrada mucho Por ejemplo En mi casa En mi casa Bueno, en la casa de mi mamá En su casa Este Siempre se acostumbró a tomar puro café de olla Así con cariñita y todo Entonces como que sabe diferente Y para mí ese es el café chido Y a ese sí me gusta ponerle azúcar Aunque lo demás no O sea, eso sí me gusta ponerle azúcar Porque es como de que Oh, qué bonito Ah, por ejemplo Me encanta la piña Me encanta la piña Pero Por eso te pusiste así No 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 me puse así Así es mi apellido Es Hijo de perra Casi lo doy Este Pero no me gusta la piña En la hamburguesa No O sea Por ejemplo Los taquitos Me encanta Enrique, gracias por tu like Este hermoso Bienvenido Pero La piña La hamburguesa No me gusta Es como que Por ejemplo Lo que es el mole O así Comidas No me gusta Para mí Si veo salsa O un molito O así Chilito Tiene que ficar Porque si no No me agrada O sea Sí me lo como y todo Pero no Es como Oh, wow Me encantó Entonces Que la comida Este dulce No me gusta Juan, gracias por tu like Este precioso Bienvenido Es como las Las Es como las salsas dulces No me gustan las salsas dulces ¿Pasa el ID Para entrar a la siguiente ronda? Sí Sí La mujer Aruña El hombre araña Dejen de Alborear a mi hermanita Hijo de la verdura Eso De eso andan hablando acá Ah, chinganeta Hijo de ID Luna Piña Ya se Yo quiero Quito RG Estas ahí Ya se fue Café de olla Va con piloncillo Para endulzar Con azuquita Es que así se toma En mi casa Y me gusta Café de moca Looney Y el pepino Con sal y limón Ah, ese sí me gusta mucho El pepinito De mi compa Maxus No vas a hablar ¿Por qué le dices Cabeza de piloncillo? Bueno Ni siquiera Estoy diciendo Nada Mucho grosero Le está diciendo Y lo peor de todo Es que me está culpando A mi banda ¿Qué más Datos curiosos Tengo? No sé ¿Qué más datos curiosos Tengo? Oiga ¿Por qué le pone Piña a la hamburguesa? Porque hay unas Aquí en México Que venden No sé de dónde eres Que se llama Hawaiana Y lleva piña Por ejemplo La pizza con piña Me encanta Los tacos con piña Me encanta ¿Qué más lleva piña? No sé Pero la hamburguesa No me gusta Con piña No No sé ¿Cómo que no? La luna Y te gusta Pepeña Mira Que tú tengas Una mente tan fuerte Que quiere decir Que yo también Yo estaba hablando De comida Y sí me gusta Pero ¿Quién dijo Maxus Cabeza de No Tú no Tú no Por favor Están bien Malos Con mi compa El Maxus Bueno Me dice Pato De Frodo ¿Verdad? Si se pasa Adelante El pepino Con azúcar Sabía Sandilla No mami Neta Sandilla Si se fue Sí Ya se fue Hola Buenas noches Yo estoy En vivo Mi mamá Salud Me acompaña En redes sociales ¿Qué? Sí A mí también Me gusta Pepeña Bien pelado No sé No sé Si soy yo La que anda Muy Muy Así que O Tus chistes Son malos Soy Como se llama Hijo de perra Es un maldito Campero Campero Si te metí Hasta el fondo De su respawn Y le estaba dando En su máquina No me agregaste Sí te acepté Tranquilo Me cae Mejor un cutiador Y me la devuelo El San Maxus Eran geniales No tenía Ni un pelo De tonto Como yo Ayer Con puro Un cutiador Ay no Pobrecito Maxus Se pasan De la Hola Bonita noche Bonita noche Voy Va ¿Qué quieren jugar? A ver Punto cachundo Buscar y destruir Buscar y destruir Ay lo que tú quieras Y buscar y destruir No Yo apenas duro Cinco minutos Y me rindo Por cierto Tengo que decirte Que algo No sé si te enteraste Pero yo ya no Hago directos Sí me dijiste Pero Y te pregunté Que por qué Pero ya no me contestaste El músico Póngale por favor Ya voy a llevar Casi una hora Ya casi voy a llevar Una hora Déjeme truñar En la espalda No sé por qué Últimamente me ha dado Mucho por truñarme En la espalda Fer Gracias Por tu laxote Precioso Bienvenido Que sabroso Ay ese no fue sabroso Ay ese se dolió Es más se me salió Pero Luego me duelen Los dientes Tanto limón ¿Eh? Pobre Maxu Siempre lo buscan De modelo Para los shampoos Ya ¿Qué? Y ha perdido Como toda su vida Para chambear ahí Favorecito Te cuento Porque estaba jugando Will Gracias por ser Te hemos venido De la W Doble W En específico En el año 2012 Don señor Copyright Uy valió Ni cuánto mides Mira Unos 51 Oiga Y pues Fui Fui a la plataforma Morada Es que ahí casi No te tiran Copil ¿Verdad? Buenas noches Mi querido Will ¿Cómo estás? Juan Gracias por tu compartida Gracias Hermosísimo Y por tu like Fote Hola Que diga Hola Ay banda Perdón Me estoy durmiendo Creo que no puse A cargar mi teléfono Si no se quiten Copila Ay babosa Me asusta Juan Gracias por tu like Este proyecto Hermoso Bienvenido Luna ¿Y qué dicen las hormigas Por esos lados? Pues nada Fíjate que está todo tranquilo Dejen quito mi micrófono Porque yo siento que ya tengo Hasta la madre de los compitas Así que si gustas pasarte Serás bienvenida Mi nombre es diferente ya Porque aquí no sé Me dejó colocar ahí El mismo nombre Que tengo aquí Allá me encuentras como Javi Toc Toc Gracias Gracias Preciosísimo Sí Muchas gracias Ay Yo decía yo Que me doliaban las patatas Tengo calcetas Tiene para no me Quiero poner calcetas Otro dato curioso Mío Es Que Dependo de la temperatura De mis pies Extremadamente Dependo de la temperatura De mis pies Si tengo los pies fríos Aunque haga calor No más bien Así Si tengo los pies fríos Y estamos en temporada Así Diciembre Y eso Aunque esté súper abrigada Pero si tengo los pies fríos Me muero De pichiperro frío ¿Qué le pasó al nacimiento? Ahí está Dale Te quiero gracias Gracias por tu like Este hermoso Bienvenido No me llegaste temprano A la escuela Muy temprano Dani Gracias por tu like Este hermoso Bienvenido Que ya entro No es cierto Pero si quieres Sí Bueno es que De hecho estoy haciendo Salas privadas Estoy haciendo salas privadas Y ya está llena Me alegra Que estés bien Y bueno Me sorprendió mucho Cuando me enteré Que no quiero Entrar mucho En el tema Pero que feo Bueno Nada dura para siempre Ah ya te entendí Cuando eres Marco Gracias por tu like Sete precioso Bienvenido Gracias preciosísimo Hola luna Hola Marco ¿Cómo estás? Bienvenido Si el compas Se saltó aquí Porque yo no Que gracias por tu like Sete precioso Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi crack Ah Ah Me mataron Bueno Les recuerdo Pueden apoyar a luna Compartiendo Dejando su like Y su rico notify Y su donación Nos ayudó de mucho Gracias bandita Pasa nada Bien Sí Baby Dejando Me mata ¿Qué huelen los pies de luna? ¿Huelen a patita? Y yo a patita Bueno, si necesitas hablaros y vas a hablar con alguien Sabes que soy un mensaje de distancia Y me alegraría saber más de ti Un tiempo te perdí de vista Pero me alegra saber que estás bien Y de nuevo, y de vez en cuando Te puedo invitar a directos, claro que tienes el tiempo Gracias, preciosísimo Muchas gracias, Javi No olviden seguir la página también, chicos Les agradezco mucho Sabes, gracias por teléfono Te pido el bienvenido Gracias Gracias, Javi A esa roleta que andas cantando Se la dedicaría a mi futuro Qué bueno Sí, me quedé con esa rolita ¿No les pasa que escuchan una canción así de repente? Y se les queda Y se les queda Pero es curioso Porque, por ejemplo Ahorita tengo esta rolita Que está preciosa Pero De repente se me pegan unos Así como de corridos Y esto es como de Bueno, mami Si a mí ni me gustan Pero pues de todos modos Qué linda Gracias Ayuda Ayuda banda Ayuda banda Todo eso lo dije Porque Hoy sí quiero comer rico En el sotano Solo lo hago con torcilla Y sal Y nos da luna Ayuda Mínimo te doy sal Pendejo Mínimo ¿Y ahora qué pasó? Loni, si tienes tiempo Te invito a mi laboratorio Y te enseño a crear dulces Y me Si me enseñas tu piel No, gracias ¿Quién quiere arriba? Echo si quieres Lama Ay babosa Me asusta Amano chilo Gracias por tu like Yo te pregunto Bienvenido Veamos a ver Cómo va el chatito Cuántos likes llevamos A ver Es el mudo Barta Ay Ay Que me duele la espaldita Ya van a jugar Todavía no Falta el marino loco Y el músico Que le dan Seguro que quiere salir de la sala No 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 Mira Le van a dar un nombre No manches Ojo Bienvenido ¿No vas a hablar De este Ya está Se me olvidó tu nombre Güey ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay No mames Güey Yo esto ya hablé Ya hablé como Pendeja Ni siquiera Güey Quedé Cállese Güey Se me olvidó tu nombre ¿A mí? Sí ¿Cómo te llamó? Oye Luna Eh Acá el músico no le da El músico no le da Güey Se me olvidó tu nombre No manches Güey No manches Es que ya no pasas ¿Cómo te llamas? ¿Francis? Ah Es el Francis Ah Miren Banda Esto lo tienen que saber Francisco El otro manco Él y Yera Fueron los que me 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 convencieron Para que yo jugara a cut ¿Verdad que sí? ¡Luna! Mande Díganme Luna ya no puedes darle Para empezar No pinche mamón Bueno Está bien Vamos a tener una crisis Emocional Quisiera hacer Un cabello De la luna ¿Por qué quisieres Hacer un cabello? Ay babosa Me asusta Axel Gracias por Le darte Hermoso bienvenido Un pelo Un pelo Dice Luna tan siquiera Prende el micrófono Perdón Ya Quedé Banda Quedé Sí Uy qué pedo Ok no Hola Axel ¿Cómo estás? Bienvenido Está jugando General ¿Geral? ¿Qué es Gerald? Hola Axel ¿Cómo estás? Hermoso Bienvenido Unas dos partidas más Y nos vamos a medir Dani Gracias por tu like Este bienvenido Me mataron ¿Hasta donde pinches madres? Está en el otro punto Se pasan delante He invitado a todos menos a mí Yo invité a todos los que estaban conectados Torres está jugando Luna ¿A poco? ¿No la vi? Ahora te la voy a invitar Pero es que casi no jugué con ella Porque ella era más de VR Y yo no A mí este como yo Inicie a jugar con el emulador Pues no No, pues no Ay Ay, se me duele la espalda Y me perdí, vándole No puedo creerlo Vean, me perdí Ay, babosa, me gusta Takis, gracias por tu lección Hermoso, bienvenido a estas partidas De ver, resumen 40 minutos ¿Qué haría lunes si aparecieran los zombies? Me pregunto ¿Qué haría? Pues nada No entiendo, chale Muy bien, está patrona Muy bien ¿Y tú? Luna con Para el pase de batalla Ya lo tengo Saludos para el Dwight Hola, mi Taki Chulo El Dwight ya no está aquí conmigo Quiero jugarte la sala Si gustas ir a saludarlo Lo voy a hacer directo Yo a Chile me siento bien A ver ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan...? Excel, gracias por tu like A ti, princesa, bienvenido ¿Cómo así? Sí Ya asustaste Alun Mejor me voy ¿Qué me asustó? Debo de corregir mi postura, Amanda Porque sí me siento bien Yo no quiero jugar No, no he hecho nada Por eso no he jugado bien Hola, Axel ¿Cómo estás? Bienvenido Oh, miren, va a dar una caja fuerte Miren, y así la maté Creo que va a regresar Terminaron, no vi Y justo me iba a regresar A ver ¿Qué pasó, no vi? No digan ese color, Amanda O eso Es por su bien Déjalo Si ya les ayudaste No quiso acercarlo Pues ya se puede El regreso Facebook les banea la cuenta Por decir, es de color Nébis, ve Ay, se me notrae el sonido Cuando van caminando A mí la pierna Bien Ya ni me ve Ya ni me mata Vale la pena Hoy tengo una historia Me tuve Tuve una pelea con alguien Por estar acosando A una amiga mía Y casi lo mando al hospital Me suspendieron Por una semana Vale la pena Ay Pero, o sea ¿Y por qué no hablaste? Como Porque pues estabas defendiendo a alguien No era como que tú estuvieras buscando Play y todo O sí Unas spam también mandan Nomás una chance De mi escuela Y grado que Os Llevamos bien Porque le arreglé Sus controles de play Y así estábamos hablando por WhatsApp Y estábamos hablando de cosas Y así todo normal Hasta que Sorge lo de la música Y carros Y mejor es que a mí me entiende Y me sigue la La cumbre Entonces es buena onda Pero oye El color Sueldo de político Y yo color humilde Pero Pero Está bonita La vez buena onda Ay pobrecito ¿Te preocupa ¿Neta eso? Nodina La Word Banda No tienda la Word No digan Peso, pluma O Facebook Les gane la cuenta Yo tengo Yo no tengo Yo no tengo De hablar con las personas ¿Tú no tienes que hablar Con las personas? Bueno O sea Si no te afecta Que no vayas A la escuela Si no te encuentran los problemas Ya bandita ¿Saben qué? Ya me voy a ir No puedo No puedo jugar Todo está pasando No estoy jugando No estoy chismeando No estoy Este Risa Risa Porque Estoy muy cansado Y mañana Tengo que levantarme Ay Tengo que buscar ropa Mañana voy a ser de can Si es cierto Banda Por si no sabía Mañana les digo Que va a haber una Una Este Conferencia Y después me digo Que fuera de can Y así Tengo que buscar Mi ropa Ahorita Bueno Que no tengo Mucha ¿Verdad? Yo tengo una opción Me voy a ver Una falda Y ya De que sean tan buena onda De los colores No Pero Me sorprende eso Bueno Yo vine a decirte Buena suerte Entonces directo Que bueno Voy a ver Voy a ver Monita China Hasta ser diamétrico De asa Dale pues Javi Cuídate mucho Pasa Buenita noche Directo Desde la 1 Y mañana No Mañana Que creen Que si no voy a poder Mañana Tengo horas Corridas Tengo 6 horas Corridas Con el mismo Profe De hecho Miren Se trabó O sea Me fue en internet ¿Se dan cuenta Que ya ahora El internet Ya no me falla? Y no me falla El internet Dice No hombre Esos vatos Están cabrones Nada más Mate cómodo Si Están bien ¿Qué pedo? Se me trabó Banda Si Son bien buenos Los hijos De suficientes ¿Se vieron? Se me cerró Ya Alita de pollo Pues ya Se cerró Pues ya me voy Pues ya me voy Porque Pues se cerró Ya no puedo Hacer nada más Mis manchas Cómo se ve mi cara Ay Au 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 Me está doliendo La oreja No El oído De hecho Feliz noche Luni Descansa Descansa Cuídate mucho Y que pases Buenita noche Pues ya me voy Vanita La verdad es que Si estoy muy cansada Voy a Arreglar mi ropa Para mañana Porque A la mera hora O sea Todo pasa No me levanto Temprano Y luego todavía Me pongo A buscar mis cosas Y ya perdí más tiempo Entonces voy a Perder tiempo Voy a Buscar mis cosas Ahorita Y ya mañana Nada más me levanto A bañar Descansen Y que pasen Una bonita noche Piciosas Ya me voy Ya me voy Y ya hay que Cortarse el fleco Porque Vean Cada ratito Ando así Con los ojos Saben Me ayuda a parpadear Adiós Fergie ¿Por qué no comentaste Nada? Hola Yuna ¿Cómo estás Precioso? Bienvenido 50 Gracias Preciosísima Estamos recibiendo Estrellitas Por ti Excelente Manopicio Muchas 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 Gracias ¿Dónde andas? Se me cerró Se me cerró El directo Francis Gracias por tu Éxito Bienvenido Se me cerró El directo Mira Que diga El juego Y pues ya No lo voy a abrir De hecho ya me iba a ir Yo me iba a despedir De ustedes Anda limpiando mi casa No me quiere venir A ayudar John Gracias por tu Éxito Precioso Bienvenido Hola Yuna Bienvenido Se lo puedo Saludar Ahí Nos vemos Tengo un chingo De tarea Luego La quiero Para la Otra Vengo más temprano Ya tiene mucho tiempo Que no vengo Sí No te preocupes Y solo te estaba Me escuchando Porque hablas Muy despacio Es que Al ladito Hay un inquilino Yuna Gracias por tu Lección Hermosa Bienvenido Y es un señor Y le digo Que es un Un campo De más Yuna Yuna Gracias por tu Compartida Precioso Bienvenido Entonces No quiero Tener problemas Yuna Gracias por tu Compartida Precioso No quiero Tener problemas De que Ay Es que hace mucho Ruido No deja dormir Se duerme Muy tarde Cosas así Entonces Por eso Hablo Despacito Si yo supiera Que puedo Hacer ruido Aparte Es que Ahorita O sea No es que Me sienta mal La cosa Gracias por tu Lección Hermosa Bienvenido Es que Estoy Apagada Es como Tengo sueño Estoy Agotada De verdad Estoy Desde ¿Hasta Que hora Me levanté? Me levanté A las 4 45 Me desperté A las 4 45 Me metí a bañar Como a las Como a las 5 Desde esa hora Estoy despierta Y no he descansado Bueno hace ratito Me descansé Me acosté Un ratito Así que eché La hueva Pero Si está pesado Entonces Y Yo sé que Hay personas Que hacen muchísimo Más que yo ¿Verdad? Y cosas más pesadas Pero como Yo no estoy Acostumbrada Por eso ahorita Como que ando Aquí Murido Y ese fondo ¿De dónde De dónde es? De mi nuevo cuarto Voy a acomodarlo Lo voy a adaptar ¡Ay mi chicle! ¡Ay mi chicle! Viste lo nuevo Que salió De One Piece Luf Y rey de los piratas Ojos ojos No ¿Qué salió? ¿Qué salió? Y solo me estaba Medio escuchando Porque era muy despacio Gracias por tus esteriotas Precioso ¿Vives solita? Sí mi feri Vivo sola A veces las personas No razonan Con solo hablar Así que tomé La otra opción Le he hecho un cerillo Le he hecho un cerillo ¡Ay paposa! Me asusta Omar gracias por tu lexito Precioso Bienvenido Desde las 12 de la tarde Dicen No güey Si 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 he estado bien Bien al tiro Bien al pendiente Bien al putazo Dicen por ahí Espero que me tenga miedo Después Ok Te sale la voz Kawai Poquito Poquito Guasa Hola Omar Bienvenido ¿Te has mudado Lonita? Sí Me mudé Bandita Ya estamos viviendo Solis Omar Gracias por esos 379 días Y viéndome Ya Buenas ¿Y tú no viste contigo? No Ya no Bandita El Dwight Y yo Ya no somos Nada Más que Conocidos Y amigos Y Y ya Se acabó Gracias Adrián Gracias por tu lexito Y te pregunto Bienvenido Así que Pues no pasa nada Entiendo Porque ustedes No sabían Así que No me molesta Que hablen Y digan Cosas así Así que No pasa nada Bandita Pues ya me voy Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer La meme ¿Qué? Sí Dice ¿Pero qué pasó? Es una linda pareja Israel Gracias por tu lexito Precioso Bienvenido Hacíamos Ya no Ayer me enteré Ay Sí Pues sí Bandita Es que las cosas Pues ya no funcionaron Cambiamos de parecer Teníamos cosas diferentes Que hacer Queríamos hacer cosas diferentes Y en la mayor parte De los proyectos Ahora sí A desarrollar Pues ya no estábamos Incluidos O sea De tanto como Él no me incluía En la serie Bueno creo Como yo también Es como de que no Ya Entonces Pues ya Llegó hasta ahí Banda Es neta Uy ¿Qué estás haciendo? Gracias por activar El notifá Mi querido Jonah ¿Ya te vas? Sí Adiós Descansada Gracias Cris Precioso Ya me voy Memo chulo La verdad es que Ni me has mandado Nada Y esto de Ulises Ya tiene tiempo ¿Qué pasó? Bonita Yo creo que Tiene más de un mes Más o menos Solo que Me veían En el set anterior Porque pues Estaba en proceso De mudarme De hecho Todavía ni siquiera Tengo una semana Aquí Me cambié El lunes El lunes Me cambié Y estoy aquí Este Pero Pero si ya Ya tenía Un ratito Que ahí Andaba como que Buscando Y ya Cosas así Bueno ¿Quién tiene hambre? Gracias Gracias Este No Yo no tengo Tengo hambre ¿Qué acomodaste Todo? Pues sí Y no Me hace falta Colgar mi ropa Me hace falta Colgar mis Chamarras Mis vestidos Y así Pero También me hace falta Colgar mis callares Porque se me cayó Y Y se Enredaron Todos Y ya O sea No es como que Te vieron muchas cosas Lo importante Aquí está Que es con lo que Hacemos directo Así que no pasa nada Y mañana es viernes ¡Uuuuh! Ay babosa Me asusta Molucos Gracias por tu Exeter hermoso Bienvenido Qué mala onda Pero pues Es Pero pues Si es tuyo Volverá en el futuro Gracias Mi fer Dichula Ya les animo No pasa nada Estoy bien Estoy tranquila De verdad Es como le digo A Artemis Porque me ocurrió Que me mandó un mensaje Y me dijo Es que Este Pobrecita de ti Y yo le digo No Artemis Tranquila No pasa nada No murió nadie Está todo bien Así que estoy bien Manita De verdad Y una gracias Por tu like Este hermoso Bienvenido Bienvenido Se va a escuchar feo Pero Estoy tranquila Estoy relajada Ya no me estreso Ya no vivo enojada Así que ya Mira Dalai Dalai No vives sola Tienes sugar Un viejito costero ¿Qué quiero? No es cierto Que daría el pinche costero Porque fuera su 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 pollo Ay no El viejito costero Les pongo en contexto Es un señor de gimnasio Que siempre me andaba molestando Entonces dice que es mi Mi sugar Pero no ¿Dónde no es mi sugar? Onichen Moloco Precioso Hermoso Qué milagrazo Hace muchísimo tiempo Que no te veía Bienvenido Facebook de agua Porque no salió la alerta Por el follow Ay perdón Precioso Pero bienvenido A la familia Lonita Ah pues con razón Yo ya ni había venido Pues sí ¿Cómo ¿Cómo pretenden enterarse? Pues ya ni pasa Manda A ver muestra Cómo está quedando No Está feo Está feo Tengo un desmadre Así que ahorita no Yo te voy a tener Nachi A mí me hace falta Colgar Pero los ten Y ya me boté Pasos Se prendió más En la guerra Banda Ustedes que se agüitan Se prendió Se perdió más En la guerra Banda Ustedes que se agüitan Y no pasa nada Tranquilos Nada Por dentro Sé que duele Mira No voy a negar Que fue Extraño Fue Diferente Empezar a vivir Sola Porque De una manera u otra Como que ya me estaba Acostumbrando a estar con él Pero La relación ya no estaba Bien Por más que la intentamos Y hicimos Y todo eso O sea Ya no estaba bien Entonces Quedamos en un acuerdo Quedamos en buenos términos O sea No No hay manera De que yo diga Ah Estoy muy bien Si se siente raro Les digo Si se siente raro Pero pues Estoy bien Estoy muy tranquila Y Y pues ya O sea Ya creo que eso es todo ¿No? Yo te conozco más Y no Y no lo sé Hay gato encerrado aquí Que no Güey De verdad ¿Por qué? ¿Por qué les cuesta tanto el trabajo creerme? Y se los digo neta Porque en mi casa también Mi mamá me dijo Es que Pues yo veía que estaban bien Pero es como le dije a ella Ustedes veían Lo que nosotros queríamos Que ustedes vieran Pero en realidad La cosa era diferente O sea Por algo nos crejamos Por algo Él inició con su vida Y yo inicié con la mía Están unos diferentes Por eso Por algo Vanita No crean Es como de que Ay mira que crees que Vamos a ver A ver si nos preguntan ¿Por qué nos dejan? Pues no Pues no Ya te vas Ya he leído eso Ay me duele la bruna Ya te vas O vienes apenas No Ya me voy Ay no Cállate los ojos Me mola Cállate Víjate que aquí Sigue un montón de ruidos No quiero que me pase No Si me llega a pasar algo Para normal Aquí me voy a cagar Del miedo No No me molo Dice Pero el PRI robo más Pero el PRI robo más Cambia el tema Banda Están hiriendo No No De verdad Banda Estoy tan bien Estoy tan tranquila Que no me cuesta No me cuesta Tener esta conversación De verdad No me siento mal De verdad No me siento mal No Es neta Se ve bien feo Mi avatar Nada más En Word Dice Que buena decisión Hiciste entonces De no quedarte Por costumbre Muchas parejas Están por costumbre Y no por amor Efectivamente Mi Fergie A veces Es que Dices tú Pues si ya Las relaciones No están funcionando Las cosas Ya no se están dando Y O sea Ya eran puras peleas 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 Es como de que Ya Ya no era sano Ya no era Ya era rutina Como dice Como dice Fergie Era rutina Ya Pues Qué necesidad Y íbamos a terminar Odeándonos Cuando pues No había necesidad Entonces Era así como de que Pues ya O sea Creo que Todo lo que llegamos A pasar Pues ya pasó En su momento Lo disfrutamos Y el momento Ese que es gracias Por tu compartida En su momento Disfrutamos Y hicimos Y ya Y ahorita ya Cada quien por su parte Y ya Y yo Y ya Y ya Saquipiña Nomás ten cuidado Porque capaz Si te jalan Las patas De hecho No sé si se dan cuenta Pero acá atrás Este es un espejo Y ayer que hice Directo Me dijeron Por los vueltos Espejo Porque no me gusta Que esté así Es verdad Gracias por tu like Sete hermoso Bienvenido Te comen Yo también Te quiero mucho Francis Ahí está Feinanda Nos amas A nosotros Ahora sí Amo a mi comunidad Chula Preciosísima Son bien Tóxicos En serio Ustedes Saquipiña Y piqué De guays Piqué de guays Chico chulo Gracias por tu like Sete bienvenido Ahí Ahí en esa casa Antes era un panteón ¡Nada! No No me espanté No No era un panteón Imposible que sea un panteón No 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 quiero Estoy solito Por favor No me dejes pensar En cosas Daniela Deja de estar pensando Pendejadas Dice Me fui por tanto tiempo A ver Te fuiste por mucho tiempo De hecho sí Capaz si los vecinos Se piensan sus batallos De freestyle No manches Te digo que Esos vecinos Escuché que estaban ahí Y yo te Ay Buah cara Que rico Yo estoy como de No le saben Pero así nomás Así no Pero así Nos amas O no Sí Así les quiero mucho Pero cuando La tiradera Con Bizarre No sé Se llamara Patas Que extrañaras Que extrañaras ¿Eh? No es cierto Ay Es que no inventes Que sí me da miedo Sí me da miedo Era Moth Wey Mi hermano Vino Vive frente Me asusta Burra Moth Gracias por el Exo Te pregunto Bienvenida Mi hermano Vive Enfrente De un Cementerio Se levanta Tiene vista Al cementerio Ay no man Qué feo O sea No sé Los vecinos Haciéndole Como El Jonathan El de Jonathan Debs De los Corn Los vecinos Así que Has elegido El camino Del set Me asusta Gracias por tu Like Y te lo Bienvenido No Y yo Así Escuchando Así como De Lo puedo Matar Yo los Grabo Gracias Por esos 572 Días Siguiendo Mi Chaco Chulo No me asusta Toda gente Dicen Si Bueno Mami Dijen A los vecinos Matar Sancudos Si Banda Dijen A los vecinos Matar Sancudos Tú Con cara De Niño Deluxo Pero No está Feo No es Así De Panteones Es Un Parque Casi Pero De Todos Modos La patrona Me Les Puedo Unir Yo Soy Como El 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 No 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 Anda Yo así Como De A ver A ver No Escucha bien Pasen Pasen La Fórmula Hola ¿Qué hacen? Hola Es Pablino Estamos Platicando De De hecho Si Fueron Cosas De Adultos La Dani Es Bien Culeada ¿Qué? Bien Culeada Que Vive En Un Cementerio Bueno La Culeada Que te Darían Entonces A ver Invite Gracias Francis Por Es 433 ¿Cómo Anda Patrona Muy Bien ¿Y Tú? Ay No Patrona ¿Qué? ¿Yo qué? Wey Aún Tengo El fondo Destacado Y Paso Está Bien Está Bien Ah Sí Ya Salieron Luna Escucha Aplaudir Luna En la Puerta La Vas A Matar Les digo Que hay Muchos Ruidos Aquí En Esta Casa Porque Mucha Gente Se Duerme Bien Tarde Y Hacen Un Ruidero Y Al Lado O sea Está La Pared Aquí Enfrente Al lado Está Como Un Señor Y Lo Está Bien Feo Y Es Como De Mamedon Pongas Un pinche Cacetín Wey Yo le hago Ahí La Batalla Pero Con Pedos Se Se Hola ¿Cómo Estás Muy bien Mi mamito Precioso Hasta Pálida Quedó Hasta Pálida Quedó ¿Quién Yo? ¿Por qué? Pero En sí Es un Planicie No se Ven las Lápidas Pero Pero De todos Modos Wey Sigue Siendo Cosa De antes Entonces ¿Cómo declaro impuestos Ante el SAT Cumpliendo los 18? Ay No Cállate Que yo tengo 20 Casi 4 años Si no tengo Mi firma Electrónica No He sacado Mi RFC Seguro Ya le debo al SAT Porque llegaron Algunos pagos Que 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 requería Que yo tuviera ¿Cómo se llama? Declaración Y eso Entonces Digo que si ya le debo al SAT Bueno Aparte de todo ¿No? O sea Culeada Yo lo decía De que te cagas De miedo No mal Ah Ah Y dije No mames Wey ¿Cómo que con los muertitos? No digas No más Dices Echan unos pedotes También Estos no los he escuchado Pero yo sí Me echo unos pedotes Y es como Ah Usted me quiere Despertar Con sus Sus ronquidos Pues yo lo despierto Con mi pedo Y yo Pues no me gana No puedo saber Nadie La patrona ¿En dónde transmiten Un paseo en el YouTube Naranja o azul? Ah Dice la Dani Es raro que los vecinos Esta noche Estén clavando Aunque sea pasable Vaselina Luna Para que ¿Qué? Para que no más No Le debe doler A Anastasia Uy ¿De qué estás hablando? No mames ¿Qué pedo? A ver si la Dani Es quien se va a bañar Porque yo no No Fíjense que Me estaba bañando Todos los días Cris Gracias por tu Le ex Hermoso Bienvenido Me estaba bañando Todos los días Porque también quiero Que ya se me caiga El colorcito Y no se me cae Fíjense que me gusta Como tomó El colorcito pasteloso Pero yo me lo voy a pintar ¿Qué le pasó patrona? ¿Se le atoró el juego? Sí Se me cerró Pero ya De hecho Yo llevo como Más de 20 minutos Ya saben que Mis 20 minutos De despedida Hace mucho que no Hacía mis 20 minutos De despedida Este Me puse a echar chisméticos Ay babosa Me asusta Gracias por tu like Este hermoso Bienvenido De hecho Ya me iba a ir La patrona A usar El taladro demoledor Ya que no hay nadie Güey No tengo Ya levanté Ya me escribió ¿Verdad? Estaban En Penoculto Aquí Tomando café Y galletas Provechito No se preocupen Yo tampoco Tengo mi firma electrónica No manches No soy la única Esa bonita Te lo que Gracias Ya andan bien Torcida la banda Así ya Ya casi Viernes Ya casi Esperen ese tatito De los vecinos Matazancudos De nana Ahora De que Lo vas a pintar Ya no voy a hacer Nada de Cositas así Como lo tenía En Vallenar Miren como me recargo Se me hace Verde Iba a decir No Este No Ya no Porque cuando me vaya No me voy a quedar Mucho tiempo aquí Manita Solo estoy rentando Me asusta En cuanto termine La escuela Paquitas Ángel gracias Por tu lección Hermoso Bienvenido Entonces no voy a pintar No voy a hacer nada Porque me dolió Muchísimo haber pintado Mi mural en Valle Fue así como de Bueno Mame Entonces no Mejor así Mejor voy a pegar Voy a poner una citrina No sé Eso sí Tal vez Voy a pegar Poster Cositas así Algo que se pueda Quitar rápido Llevamos hora y media Una vez Maxus echó Un pedo Orinando Y le dice Le vi hora Y Maxus le dice Ay Ay Trueno Si se mira bien Con el pelo pintado Gracias Especiso Pero ya nada más Es este Ya en cuanto se me caiga Ahora sí Ya voy a tener Mi cabello normal A ver cómo me veo Hace mucho tiempo Que no me veo Con mi cabello natural Así que es curioso Hasta yo me voy a sorprender Y tengo ganas De dejarme el cabello largo A ver qué onda Que no, que no Que dure Verdad Pero Luego se me mete lo loco Ya sabes Ya tampoco tengo firma electrónica No mueves Ya somos tres Alguien más no tiene firma electrónica La patrona Ah cabrón Ya antojaron Más noche toca Je Yo Je Le reto a mi casa En Tamaulipas Ándale Me vamos a ir a Mataulipas No Mataulipas No Me voy a Je 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 Me trae una escuche Kenny De los Ramstein Estás bien Es el vestuario Ok El vestuario Yo decía Que te vayas a pintar Pero el pelo Andas En la luna Ahora sí Ay perdón No De hecho ya nada más No ya no me lo quiero decolorar Fíjense que ya me está gustando también así como mi cabello oscuro Ya nada más me hago el retoque Y ese ya me lo pinto yo Me ahorro 100 pesos Cuesta 50 pesos el Más bien me ahorro 50 Cuesta 50 pesos el tinte Y ya nada más me lo pinto yo Ahí tengo mis brochitas de hecho Me compré mi charolita y mis brochitas Lo único que me haría falta comprar son guantes Porque Como Los Los colores de pantallas De fantasía Son muy llamativos Pues sí pintan mucho en las manos Gracias por esos 573 días Y Siguiendome mi querido Juan Chulo Precioso No creo que te crezca el pelo tendrá Tardará mucho De hecho ya llevo casi un año Y esto fue lo poquito que me ha crecido Si me crece muy lento el cabello Si me crece muy lento el cabello No hombre Te imaginas No hombre Imagínate Yo soy contador Y no tengo firma electrónica Bueno De veras como vas en la escuela Hola Francis La patrona Se le miraba muy bonito La sola Ahora me lo voy a pintar naranja Mientras que él tenga buenas De pintármelo con los naranjas Ah no Maita De mi jefa Le dio cáncer Por utilizar Tantos Tintas de 50 pesos No mames A mí me crece rápido el año Y Y ya tengo Ay babosa Me asusta Cintímetros Ángel gracias por tu lección Hermosa bienvenida No a mí no Ahí te Te digo por mensaje Sí No a mí sí me tarda mucho En crecer el cabello Pero bueno Ya me voy bandita Ya me voy Cuídense mucho Que pasen una bonita noche Me dio muchísimo gusto Jugar con ustedes Y discúlpenme Pero de verdad Se me cierran los ojos Estoy súper cansada Si sigues Tintas de pelo Vas a quedar como Más su linda Con mucho cabello Que ya no me lo Miren Si yo me aplico Tinti aquí En este cabello Que ya está decolorado Ya no pasa nada Pasa cuando Me decoloro el cabello Cuando me pongo peróxido Ahí sí pasa ¿Por qué? Porque ahí sí estoy Poniéndole Químicos a mi cabecita A mi cabellito Pero ahorita No me manda Ya está decolorado Ya pues aprovecharlo Pinteselo de color rojo Lo voy a pensar Lo voy a pensar Y te gusta largo O corto ¿De qué estamos hablando? El cabello me gustaba Mucho o corto Mucho, mucho Pero la última vez Que me lo corté No me agradó Porque como ya había subido Depresa Me ve bien cachetona De por sí Estoy cachetona Entonces ahorita Yo creo que mi estándar Es esto Sí, el cabello así como Entre largo Corto Así Así me gusta Porque no me gusta peinó Tiene años Que no me ha peinó De verdad Años De bien Gracias por tu like Este hermoso bienvenido No chispe Ahora sí se pone Que no Ok Sí Qué guapa Te mirabas hoy Ay, gracias Mi crack Francisco Golosa Adiós patrona hermosa Que descanse Buenas noches A lo veo A lo veo precioso Y ¿Cuándo van a empezar Los directos? Gracias Débil Por tu compartida Precioso ¿Cuándo van a empezar Los directos En YouTube naranja? Lo quiero ver El YouTube naranja Perro No se crean Dice Bueno adiós Se lo lavan Descanse En preciosos Me dio mucho gusto Hacer trime Con ustedes Nos vemos Mañanita No sé si mañana Puedo hacer directo No sé Ya luego Les iré platicando Pero Cuídense muchísimo Y que tengan Excelente noche Ay babosa Me es puta burra Y una gracias Por tu lectura Te preciosos Bienvenido De todos te preciosos Bye Los quiero Se cuidan Que tengan Excelente Viernes Y Pórtense mal Pero cuídense Descansen todos Directo desde la uni No No creo que pueda Mañana Adiós Te cuento Dani Tóqueme Hola Adiós Hola Dani Adiós Cuídate Nos vemos Ay babosa Gracias Dani Nos vemos Nos vemos Se cuidan Adiós Dani Ahí hablamos Vale Cuídate mucho Francis Yo viernes Muela Pobrecito Pobrecito Se cuidan Bye Goodbye patrona Res Alupi Alupi Buenas noches Mi querido débil Ay ya me voy Mi crack Me agarraste Despidiéndome Pero mañana voy a ser directo Creo Ja Bueno Igualmente Gracias Bye No te come Adiós Me saca y la baba Bye